Gracias, gracias hermano por ese bonito canto Vamos a ir a nuestras Biblias por favor al libro de Segunda de Pedro Capítulo 2, vamos a ver del versículo 20 al versículo 22 Si lo encuentras se pone de pie por favor en el libro de Segunda de Pedro Capítulo 2, versículo 20 al 22 Que bueno es ser un hijo de Dios hermanos, que bendición podemos estar En el lugar apropiado y escudriñar su palabra, ver que es lo que dice la palabra de Dios Y hoy vamos a ver hermanos, como alejarnos de aquellas cosas que nos alejan de Dios Hay muchas cosas que nos alejan hermano, y eso es lo que vamos a ver en esta tarde Cuáles son algunas de las cosas, nos faltaría tiempo para decir todas las cosas verdad Algunas de las cosas que nos alejan a Dios Yo lo voy a leer el 20, Segunda de Pedro 2, 20 y así vamos hasta el versículo 22 Voy a pedir hermanos, una vez que acabemos de leer que nadie salga Si hay hermanos que están afuera, que pasen por favor Quiero que todos juntos podamos escudriñar la palabra de Dios Y salir aquí viendo que es lo que Dios nos va a dar Dice así la palabra de Dios Pero ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Enredándose otra vez en ellas son vencidos Su postrera estado viene a ser peor que el primero Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo Padre Santo, Señor, tu palabra es dura Padre ayúdanos a mantenernos firmes, constantes Fieles, Señor, en tu casa de oración Padre bendice este mensaje Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Cristo Oramos, Amén Tome asiento, por favor, hermanos Tome asiento Si no hay necesidad de salir, hermanos Le ruego, le suplico que nos salga, por favor Pero si hay necesidad, está bien Quiero que vea ahí lo que acabamos de leer, hermanos El título dijimos Cómo alejarte de aquellas cosas que te alejan de Dios Dice el versículo 20 Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo Usted y yo, hermanos, antes de ser salvos, estábamos revolcados en el pecado Estábamos totalmente contaminados del mundo Dice por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Que bendición, hermano, que un día usted y yo pusimos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo Y ahora somos verdaderos hijos de Dios Y dice más adelante Enredándose otra vez Ella, dice, en ella son vencidas Enredándose en aquella cosa que antes Dios le había sacado Ahora está regresando a lo mismo Y dice, hermanos, la palabra de Dios Su postrera estado Viene a ser peor que el primero Hermano, no podemos alejarnos de Dios Voy a seguir repitiendo No podemos alejarnos de Dios Estamos en un tiempo difícil de prueba Es el tiempo en la cual más deberíamos de humillarnos Más deberíamos de buscar a Dios Es en el tiempo en la cual cuando se anuncia la noche de oración Aquí deberíamos de estar toda la iglesia Orando, rogando, suplicando a Dios, hermanos Pero se puede ver, hermanos, la frialdad Se puede ver la falta de fe Por eso dice, enredándose otra vez en ellas Son vencidas Su postrera estado viene a ser peor que el primero Versículo 21 Pero mejor les hubiera sido ¿Qué dice, hermanos? No haber conocido el camino de la justicia Hermano, hermana, mejor le hubiera sido a usted No haber aceptado a Cristo en su corazón Mejor Porque dice la palabra de Dios Que después de haberlo conocido Que dice, hermanos Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado Que triste, hermanos Que muchos Después de haber recibido la salvación La vida eterna Ahora Han regresado De donde Dios les había sacado Y por eso la palabra de Dios, hermanos Se oye fuerte Porque dice en el versículo 22 Pero les ha acontecido Lo del verdadero proverbio El perro Vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse En el cielo Está haciendo una comparación De la palabra de Dios, hermano De lo que es Sucio De lo que es Antigénico Lo que hace el perro Es lo más horrible Que podemos escuchar Vomitar el perro Esas carnitas Y todo lo que come Y regresar Y volver a comer Es horrible, hermanos Es feo Y dice también Más adelante Y la puerca lavada A revolcarse En el cielo Ese animalito Verdad, hermanos Este tan sabroso Lo comemos En las carnitas Pero cuando está pequeño Cuando usted lo tiene En casa Ese animal, hermano Se cría en el lodo Pero no importa Usted Cuando lo agarra Lo trae Lo lava Lo perfuma Lo pone todo Lo mejor Lo suelta Lo primero que hace Es regresar De donde había salido Y eso es lo que está haciendo Esa comparación La palabra de Dios, hermanos Así es aquel cristiano Que regresa Atrás De donde Dios ya nos había sacado En el tema de hoy Hermanos Aprenderemos Cómo alejarnos De aquello Que nos aleja De Dios Muchos se preguntarán Verdad Realmente hay algo Que nos Pueda alejar De Dios Habrá algo Que nos aleje De Dios Cuando la Biblia Enseña Hermanos Que nada Nos podrá Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Encontramos hermano Que no hay nada En la cual Lo pueda apartar Lo pueda separar De Dios Quiero que vaya Libro de Romanos Capítulo 8 Versículo 35 Dice así La palabra De Dios Que nos separará Del amor De Cristo No hay nadie Que nos pueda Separar hermanos Del amor De Cristo Tribulación O angustia Persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Pero si nos Separará hermanos Siempre y cuando Estemos fuera De la voluntad De Dios Pero si usted Está en la voluntad De Dios No hay nada Que la pueda Separar Del amor De Cristo Hermanos Vea el versículo 38 Más adelante 838 Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Hermano No hay nada Que nos pueda Separar Que nos pueda Apartar De Cristo Dice el versículo 39 Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada Nos podrá Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Encontramos Todas estas Promesas Hermano Que no hay Manera De que nos Pueda Separar No hay Manera De que usted Y yo Podamos perder La salvación Lo que si Podemos perder Es hermanos El gozo De nuestra Salvación Aquello que Pudiéramos Gozar Hermano Lo vamos A perder Como respuesta A esto Hermanos Debo decir Que es cierto Nada Nos podrá Separar De manera Total Y permanente Del amor De Dios También Tenemos hermanos Su gran Promesa Que el Está con Nosotros Hasta el Fin del Mundo Leemos Hermanos Verdad Todas estas Promesas De parte De Dios Y con eso Hermano Podemos Asegurarnos Podemos Anclarnos Bien Como dice En el libro De Mateo 28 20 Enseñándoles Que guarden Todas las Cosas Que os He mandado Y aquí Que yo estoy Con vosotros Todos los Días Hasta el Fin del Mundo Amén Hermano La promesa Es que Él está Con nosotros No solamente Por un Día Es hasta El fin Del Mundo Que Él está Con nosotros Pero si Hay hermanos Según La palabra De Dios Escúcheme El peligro El peligro De que Nos Alejemos De aquello Que representa Tan importante Para usted Y para mí El peligro Hermanos De aquello Que Verdad Es tan Hermoso Nos aleja Hermanos De vivir En comunión Con Dios Nos aleja Hermanos De vivir En su Voluntad En la Voluntad De Dios Nos aleja De vivir Disfrutando De todas Las bendiciones Que recibimos De parte De Dios Veamos Lo que dice La palabra De Dios Hermanos Respecto A todo Esto En Hebreos Capítulo 3 Vaya Por favor Vamos a ir Paso Por paso Viendo Lo que dice La palabra De Dios Hebreos Capítulo 3 Vamos a ver Versículo 12 Yo lo voy a Esperar Quiero que llegue Por favor Quiero que llegue Ahí Porque Es la única Manera De que Vamos a poder Salir Hermanos Convencidos Porque dice La palabra De Dios Nada más Dígame Un amén Si alguien Lo ha Encontrado Hebreos Capítulo 3 Versículo 12 Mire lo que Dice La palabra De Dios Mirad Hermanos A quien Se refiere Esto Hermanos A usted Y a mí Mirad Hermanos Y se lo voy a A aumentar De la primera Iglesia La iglesia La gran Comisión Mire lo que Dice Que no Hay En ninguno De vosotros Que dice Hermanos Corazón Malo De Incredulidad Para que Hermanos Cuando Entra Ese corazón Ese corazón De incredulidad En nosotros En las cosas Que dice La palabra De Dios Entonces Hermanos Nos empezamos Apartar De Dios Alejarnos De Dios Por eso Dice Claramente Hermanos No 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 De incredulidad Para apartarse Del Dios Vivo Una persona Que deja De creer En lo que Dice Este libro Créame Que se va A apartar Hermanos Mire El versículo 13 Que dice Hermanos Mire Si se enoja Usted Con solamente El día Domingo Los predico Y se enoja Muchos Ah El pastor Porque tiene Que de 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 Estar Predicando Así Porque Tiene Que Compararnos Con los Animales Yo no Lo estoy Comparando La Biblia Lo único Que yo Le estoy Mostrando Lo que Está Diciendo Aquí Dice La palabra De Dios Claramente Hermanos Antes Exhortados Los unos A los Otros Cada Día Cada Día Hermanos No se Canse Entonces Al escuchar La palabra De Dios Entre Tanto Que se Dice Hoy Léamelo Por favor Usted Hermano Hermana Otra Vez Vamos A leer Hermanos Para Que Ninguno De Vosotros Se Endurezca Por El Engaño De Que Hermanos Del Pecado Cuando Este Corazón Se Endurece Por El Mismo Engaño Del Pecado Cualquiera Sea Hermano Usted Y Yo Ya No Creen La Palabra De Dios Usted Y Yo Nos Vamos A Alejar Cada Día Más Y Más De La Palabra De Dios Usted Y Yo No Vamos A Querer Servir Aquí En La Casa De Dios Y Por Eso Hermanos Hay hermanos Que No Quieren Hacer Nada Para Dios No Quieren Cantar No Quieren Servir En La Guardería No Quieren Servir Como Maestros Porque Cada Día Más Y Más Están Siendo Alejados Por El Mismo Pecado Nuestra Incredulidad Hermanos Nos Alejará De Dios Para Que Para Seguir Viviendo En Pecado Ya Que El Pecado Siempre Resulta Engañoso Hermanos Y sabe Que Lo Más Triste Acaba Destruyendo Familias Jóvenes Señoritas Adultos Niñas Y Niños El Pecado Destruye Quiero Que Vean Libro De Gálatas Capítulo Uno Versículo Seis Por Favor Quiero Que Vean Subir Hermanos Libro De Gálatas Capítulo Uno Versículo Seis Que Dice La Palabra De Dios Hermanos Asimismo Estoy Maravillado Estoy Sorprendido Por Todos Aquellos Hermanos Que Siendo Hermanos Espirituales Que Conocían A Dios Que Eran Personas Que Temían A Dios Que Totalmente Están Alejados De Dios Estoy Maravillado De Que Tan Pronto Os Hayáis Alejado Del Que Os Llamó Por La Gracia De Cristo Y Dice Más Adelante Para Seguir Aquí Hermanos A Un Evangelio Diferente Porque Porque Ya No Cree En Lo Que Dice Este Libro Ya No Cree En Lo Que Hemos Creído Desde El Principio Ahora Alguien Lo Ha Metido Algo A Su Mente Y Entonces Va Tras Esa Mentira Oh Hermanos Este Versículo Nos Enseña Que Los Galatas Habían Conocido El Evangelio Verdadero Hermano Pero Se Estaban Alejando Cada Vez Más Y Más De Dios Así Como Muchos Aquí En Esta Tarde Pudiera Expresar Hermanos Vamos A Otro Libro Vaya Por Fájense 29 13 Que Dice La Biblia No Que Dice El Pastor Is 29 13 Que Dice Oh Hermanos Así Pudiéramos Hermanos Identificarnos Muchos Hermano Hermana Le Digo Con Identificar Así Como Dice Este Versículo Que Dice Hermanos A Ver A Ver Ahí Vamos A Parar Dice El Pastor Dice El Señor Aclarando Que Dice Más Adelante Hermanos Ahí Ahí Vamos A Quedar Porque Este Pueblo Se A Cerca A Mi Con Su Boca Hermano Ama Dios Oh Si Pastor Ama Dios Usted Verdaderamente Ama Dios Oh Si Claro Hermano Va a Venir A la Noche No No Puedo Va a Venir A la Escuela Dominical No 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 Como Más Vale Me Dormir Más Vale Que El Diablo Me Rasque La Cabeza Y Me Quede En Casa Como Que Voy A Venir Que Me Van Enseñar Ustedes Que Me Van Enseñar Los Maestros Ahí En Su Clase Ellos Si Supiera Más Dios Le Pusiera Una Poción Alta Para Que Estuviera Haciendo Algo Mejor La Razón Que Dios No Lo Lleva A Otro Nivel Es Por La Misma Razón Que Usted Es Tan Negligente Usted Es Tan Dejado Con Las Cosas De Dios Y Por Eso No Hay Nis Quera Ese Deseo Para Hacer Para Dios Por Eso Dice La Palabra De Dios Porque Este Pueblo Se Acerca A Mi Con Su Boca Las Palabras Aguantan Y Que Dice Más Adelante Y Con Sus Labios Me Honra Cuando Vengo Canto Oh Cuanto Te Amo Mi Dios Oh Cuanto Amo A Mi Dios Pero Mire Lo Que Dice Más Adelante Hermanos Que Dice Más Adelante Es Triste Hermano Hermana Como Dice La Palabra Su Corazón Está Lejos De Mi Porque Si Su Corazón Estuviera Realmente Las Cosas Que Ama Dios Usted Fuera El Primero En Inscribirse Para La Actividad Que Tenemos Para El Banquete De Parejas Usted Fuera El Primero Que Dijera Yo Necesito Escuchar La Palabra De Dios Usted Fuera El Primero En Decir Hermano Hermana Aquí Vamos Estar No Importa No Hay Estacionamiento Vamos A Ir El Domingo En La Noche Vamos A Buscar Donde Sea Estacionamiento Pero Ahí Vamos A Estar Pero No Hay Eso Hermano Solamente De Labios Yo Amo Dios Dice Claramente Con Su Boca Dice Y Con Sus Labios Me Honra Cuanto Te Amo Mi Dios Pero No Muestra Porque Su Corazón Está Lejos De Mi Por Es Que Cuando Viene Está Mirando La Hora Ya Para Salir Esperando A que Ya Se Acabe El Servicio Miren Lo Que Dice Más Adelante Ve Ahí Mismo En Versículo 13 Que Dice Hermanos Solamente Viene Para Que Lo Miren Solamente Viene Para Que Ya No Me Estén Llamando A Mi Casa Ni Me Estén Diciendo Porque No Estoy En La Iglesia Por Eso Dice Aquí Este Versículo Hermanos Su Temor De Mi No Es Más Que Un Mandamiento De Hombres Que Les Ha Sido Enseñado No Es Porque Realmente Está Su Corazón Aquí No Es Porque Realmente Ama A Dios Y Por Eso Viene Y Por Eso Tiene Deseo De Servir Por Eso Tiene Deseo De Hacer Cualquier Cosa Que Sea Lo Mejor Para Nuestro Este Versículo Por Eso Nos Enseña Hermanos Que Hay Personas Que Se Están Alejando De Dios Aunque Sus Labios Verdad Demuestran La Honra La Gloria A Dios Pero Su Corazón Dice Claramente Está Lejos De Dios Una Pregunta Voy A Hacer Hermanos Se Va Responder Usted Mismo Realmente No Importa Alejarse De Dios Valdrá La Pena Alejarme Yo De Dios Hermano Hermana Valdrá La Pena Será Que Me va A Ir Mejor Cuando Yo Deje De Hacer Aquello Que Estaba Acostumbrado A Hacer Cuando Fui Salvo Cuando Ese Mi Primer Amor Estaba Para Las Cosas De Dios Me Irá Bien Si Yo Me Alejo De Dios Si Yo Me Enfrío De Dios Si Yo Voy Cuando Quiero Cuando Se Me Da La Gana Y No Voy Con Fidelidad Cuando Las Puertas De La Iglesia Está Abierto Hermano Esto Va Escuchar A Cualquier Iglesia Que Vaya Usted Va Escuchar Este Mensaje No Es Porque Está Aquí En Esta Iglesia Quiero Que Vaya Al Libro De Juan Que Dice San Juan 15 5 Veamos Lo Que Dice La Palabra De Dios San Juan 15 5 Yo Soy La Vosotros Que Hermanos Los Pámpanos El Que Permanece En Mí Dice Hermanos Y Yo En El Que Dicen Este Lleva Mucho Fruto Se Puede Ver Que El Deseo Está En El Lugar Correcto El Deseo Está De Servir El Deseo Está De Leer La Palabra De Dios El Deseo Está En Hacer Lo Que Sea Para Su Dios Y Que Dice Más Adelante Hermanos Miren Ahí Está Hermano Para Que Usted No Se Enoje Conmigo Porque Separados De Mi Dice La Palabra De Dios No De Mi Hermanos De Dios Separados De Mi Nos Está Diciendo Nada Podéis Hacer Sabe Que No Hay Bendición Haga Lo Que Haga No Hay Bendición Separados De Dios Tiene Que Haber Una Armonía Con Dios Aún En Su Negocio En Su Trabajo En Lo Que Sea Hermano Cuando Hay Esa Armonía Cuando Usted Es Fiel A Dios Cuando Usted Da A Dios Lo Que Dios Nos Pide Dios Va A Bendecir Aquello Que Está Haciendo Pero Dice Claramente Hermanos A Dios Nadie Lo Puede Engañar Separados De Mi Nada Podéis Hacer Ni Usted Ni Yo Ahora Veamos Lo Siguiente Como Sabe Una Persona Hermano Cuando Se Está Alejando De Dios Y Aquí Le Voy A Mencionar Algunas Cosas Para Que Usted Se Identifique Para Que Cada Uno Nos Identifiquemos Vamos A Ver Hermanos El Principal Síntoma Que Se Experimenta Al Estar Alejándose De Dios Es La Pérdida De La Sensibilidad A Hacer Las Cosas Para Dios Se Nos Se Hace Aquella Persona Insensible A Estas Cosas Que Voy A Mencionar No Le Importa La Predicación De La Palabra De Dios No Le Importa Este Libro Es Insensible Se Diga Lo Que Se Diga Sabe Que En La Noche Usted Usted Tomar La Decisión De Toda Manera Como Se De La Gana Insensibles A La Oración Insensibles A La Predicación Insensibles A Dar Nuestros Diezmos Y Nuestras Ofrendas Ya No Queremos Dar Por Eso Porque Ya No Sentimos Ya No Tenemos Ese Temor A Dios Por Eso Es Que No Creemos Cada Vez Más Más Nos Estamos Alejando De Dios Somos Insensibles A Dar A Misiones Somos Insensibles A Dar Nuestro Tiempo Para Dios Somos Insensibles A Servir A Dios Con Todo Nuestro Talento Que Dios Nos Ha Dado Somos Insensibles A Ayudar A Los Hermanos Necesitados Somos Insensibles A Buscar El Rostro De Dios Cada Día Somos Insensibles De Caminar Con Dios Cada Día Porque Hermanos Dice La Biblia Separados De Mi Nada Podéis Hacer Ahí Están Los Síntomas Hermanos Ahí Se Puede Identificar Si Realmente Todas Esas Cosas Están Usted Cuando Comenzamos A Alejarnos Hermanos De Dios Comenzamos A Perder Toda Esa Sensibilidad Antes Inmediatamente Que Dios Le Hablaba Ahí Estaba De Rodillas Ahí Estaba Pidiendo Perdón Diciendo Señor Perdóname Señor No hice Como Debería De Hacer Señor Y Ahora Insensibles Hermano Esto Significa Que Comienza A Desaparecer Aquello Hermanos Que Te Mantiene Obediente A La Palabra De Dios Aquello Que Te Mantenía Temeroso A Dios Aquello Que Te Mantenía Humilde A Dios Aquello Que Te Mantenía Fiel En Todo Aquello Que Te Mantenía Siempre Deseoso Para Servir Al Señor Oh Hermano Cuando Comenzamos A Alejarnos De Dios Dejamos A Darle Importancia A Las Cosas Espirituales Otra 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 Vez Por Eso Es Que Usted No Es Fiel Hermano Ah Es Que Usted Es Pastor Usted Tiene Que Estar Todos Los Servicios Hermano Yo También He Aprendido A Ser Igual Que Usted Sentado En Una Banca Desde El Momento En Que Yo Me Arrepentí Yo Reconocí Hermanos Yo Estaba Cada Servicio Las Únicas Veces Que Le Puedo Confirmar En Algún Otro Lugar Hermano Aún Cuando Hemos Salido De Vacaciones Nosotros Hemos Buscado La Casa De Dios Para Escuchar La Predicación Así Como Muchos Vienen De Otros Países Para Que Para Alimentarse No Podemos Estar De Vacaciones El Día Del Señor Pero A Muchos De Ustedes Hermanos Ya No Les Importa Estar O No Estar El Día Domingo En La No Ya No Hay Esa Preocupación Ya No Hay Esmero Ese Deseo Ya No Hay Eso Que Uno Puede Decir Señor A pesar De Todas Las Circunstancias Ahí Yo Voy Estar Hay Algo Que Me Vas A Dar Señor Aquello Que Yo Necesito Amén Hermanos Oh Hermanos Cuando Nos Estamos Alejando De Dios Ya No Tenemos Ni Tristeza Ni Dolor Al Fallarle A Dios Es Igual Y Antes Cuando Le Fallábamos A Dios Que Hacíamos Veníamos Derramábamos Lágrimas Decíamos Señor Perdóname Señor Te he Fallado He Sido Infiel Señor No Te he Dado Lo Que Tenía Que Darte No Te estoy Sirviendo Señor Perdóname Veníamos Inmediatamente A caer Aquí Delante De La Presencia De Dios Pero Ya No Hay Ese Dolor Ya No Hay Esa Tristeza Por El Contrario Escúchame Comenzamos A deleitarnos En lo Desagradable Que es Al Señor Empezamos A deleitarnos En eso Y esto Resulta Lamentablemente Triste Cuando eso Está sucediendo En usted Voy a darle Cuatro cosas Rápido Hermanos Vamos a salir Ahora El Propósito De este Mensaje Hermano Hermana Es que Sepas Que hacer Si nos Estamos Alejando De Dios Número Uno Vamos a ver Debemos Confesar Nuestros Pecados A Dios Hermano Inmediatamente Si usted Sabe Y se Identifica Con cualquiera De estos Puntos Que estamos Hablando Confiese Al Señor Arregle Hable Con Dios Y tener La plena Seguridad De su Perdón Isaías 59 Vaya Por favor Isaías 59 Vez Tras Vez Hermano Usamos Estos Versículos Pero se Nos Olvida Isaías 59 Del Versículo 1 Al Versículo 3 He aquí Que no Se ha Cortado La mano De Jehová Para Que Hermanos Para Salvar Ni Se ha Grabado Su Oído Para Que Hermanos Está Presente Hermano Está Listo Dispuesto A escucharnos Aquella Humillación De parte De nosotros Aquello Que vamos A confesar Aquello Que nos Está Dañando Él Está Dispuesto A escucharnos Pero mire Lo que dice El versículo 2 Pero vuestras Iniquidades Han hecho División Entre Quien Hermanos Entre Vosotros Y vuestro Dios Aquel Pecado Que está Delante De usted Por eso Hermano Hay esa División Directamente Entre Dios Y Nosotros Miren Lo que Dice Más Adelante Hermanos Que Dice El Versículo Seguimos El Versículo 2 Y Vuestro Dios Y Vuestros Pecados Han Hecho Ocultar De Vosotros Su Rostro Para Que Wow Hermanos Si sabemos Que estamos En Pecado Inmediatamente Tenemos Que Venir A Hablar Y Decir Señor Perdóname No puedo Esconder De ti No puedo Esconder Versículo 3 Porque Vuestras Manos Están Contaminadas De Que Hermanos De Sangre Y Vuestros Dedos De Iniquidad Vuestros Labios Pronuncian Que Mentira Habla Maldad Vuestra Lengua Dicen Estoy Bien Con Dios Estoy Bien Si no Voy A la Iglesia No Quiere Decir Que Estoy Mal Estoy Bien Con Mi Dios Entonces Quebrantamos Todos Los Demás Mandamientos Que Dios Nos Da Verdad De Congregarse De Tener Compañerismos Unos Con Otros Vaya Por Fuera Primera De Juan Capítulo Uno Versículo Ocho Primera De Juan Capítulo Uno Versículo Ocho Que Dice Que Dice No Tenemos Pecado Nos Engañamos A Nosotros Mismos Y La Verdad No Está En Nosotros Hermanos Todos Pecamos Todos Podemos Arreglar Lo Que Dios Nos Habla Hermano Es 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 Realmente Quiere Ayudarnos Quiere Arreglar Aquello Que Está Mal Y Dice Si Confesamos Nuestros Pecados Él Es Fiel Y Justo Para Perdonarnos Y Limpiarnos De Toda Maldad Versículo 10 Si Decimos Que No Hemos Pecado Que Dice Hermanos O sea Que Si Usted Me Dice No Yo Estoy Bien Yo No Necesito Pasar Entonces Dice Le Hacemos A El Mentiroso Y Su Palabra No Está En Nosotros Así Que Cuál Va Es La Decisión Que Vamos A Tomar Es Mejor Confesar Nuestros Pecados Y Estar Bien Con Dios Amén Que Estar Resistiendo Nos Hermanos Negando Que Hemos Pecado Porque Sabe Que Lo Único Que Traemos Es Más Consecuencia A Nuestra Vida Más Vale Entonces Arreglar Con Dios Y Seguir Hacia Adelante Que Estar Verdad Tratando De Esconder Y Nuestra Situación De Mal En Peor Vaya Número Dos Hermanos Convencernos De Que Todo Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece Oh Hermanos Encontramos Todas Estas Promesas De Parte De Dios Y A veces Hacemos A Un Lado Dice Filipenses 4 13 Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Entonces Si Podemos Hermanos Con Cristo Todo Es Posible Siempre Y Cuando Lo Reconozcamos Hermanos Nuestra Fortaleza Viene En Cristo En Los Momentos Más Duros De Nuestra Vida Nuestra Fortaleza Viene De Cristo Hermanos En Los Momentos De Necesidad Económica Nuestra Fortaleza Viene De Cristo En Los Momentos De Enfermedad Nuestra Fortaleza Viene De Cristo En Los Momentos De Duda Nuestra Fortaleza Viene De Cristo Hermanos En Los Momentos De Tristeza Nuestra Fortaleza Viene De Cristo, en los momentos De dolor físico, nuestra Fortaleza viene de Cristo En los momentos de miedo Nuestra fortaleza viene De Cristo, todo lo puedo En Cristo que me fortalece Oh hermanos Tenemos que convencer que Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Número tres hermanos Reconocer siempre la presencia De Dios a nuestro lado Nos olvidamos que Él nos ha prometido hermanos Que Él estará todos los días de nuestra Vida y eso es lo que tenemos que Reconocer que la presencia de Dios Siempre está para Ayudarnos, para sacarnos, para Dirigirnos hermanos Vea por favor Proverbios capítulo 3 Versículo 5 al 8 Proverbios capítulo 3 por favor Esto nos ayudará a corregir hermano Nuestro caminar con Dios Cuando leemos la palabra de Dios Entonces nos ayuda a corregir Aquello que está mal Que dice la palabra de Dios Hermanos Escucha hermano, hermana Fíate de todo tu corazón Y que dice más adelante No te apoyes en tu propia prudencia En tu propia sabiduría Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová Apártate del mal hermano, hermana Porque será medicina tu cuerpo Y refrigerio para que hermanos Para tus huesos Oh hermanos tenemos que convencer Que todo lo que podemos En Cristo nos fortalecemos Y reconocer siempre que la presencia De Dios está a nuestro lado Oh que maravilloso es la palabra de Dios Cuando encontramos esto Esto que acabamos de leer hermano Dice confía en Jehová De todo tu corazón Reconócelo en todos tus caminos Y no seas sabio en tu propia opinión Oh hermano que maravilloso Es la palabra de Dios Cuarta y última cosa hermanos Ya para acabar Escúcheme hermanos Lo que tenemos que hacer Usted y yo hermanos Huir De lo que nos aleja de Dios Huir De lo que nos aleja de Dios Pastor Cuál es esa cosa Usted sabe Cada uno Sabemos Que tenemos que huir De aquello Que nos está alejando A Dios Este consejo parece Hermanos De manera Este repetitiva En la Biblia Huir Significa Alejarse hermanos Precipitadamente De un lugar O de una persona Para evitar Para evitar el daño O el peligro Que pudiera venir Hacia nosotros En otras palabras En otras palabras hermano Corre Aléjate de aquello Que te está alejando De Dios Toma la distancia Necesaria Y apártate De ello Y será hermanos Fácil Pero debes Hacerlo Aunque a veces Será difícil Pero tenemos Que hacer hermanos Si queremos vivir Una vida hermanos Que pueda Agradar a Dios Si queremos hacer Una vida En obediencia En obediencia A Dios Si queremos Tener una vida En amor Hacia las cosas De Dios En fidelidad En humildad En santidad Delante de nuestro Dios hermanos Veamos lo que dice La palabra de Dios Hermanos Si estamos En la recta final Primera los Corintios Capítulo 6 Versículo 18 Quizás alguien Pudiera identificarse Con esto Que es lo que dice La Biblia Proverbios Perdón Primera los Corintios 6 18 Vamos a ver El 18 El 19 Y el 20 Ahí estamos Uy de que dice Hermanos Joven señorita Escúcheme Escúcheme Por favor Uy De la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Que dice Esta fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio cuerpo Peca Versículo 19 O ignoráis Que vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis De Dios Y que no sois Vuestros Porque habéis sido Comprados Por precio Glorificado Pues a Dios En vuestros cuerpos Y en vuestro espíritu Y que dice al final Hermanos Hermanos Tenemos que glorificar Con todo lo que Dios Nos ha dado Con este cuerpo No podemos Revolcarnos En la fornicación En el pecado Hermanos Si Dios Nos sacó de allá Porque regresar Como aquel perro Que regresa A su vomito Tenemos que huir Sabemos que ya hemos caído Entonces tenemos que huir Escapar Inmediatamente Cuando viene a la mente Aquello que Que le va a alejar De Dios Escapa hermano Hermana Si ese es tu caso Huye pronto De la fornicación Porque esto Te va a alejar Cada día Más Y más También del Señor También debemos Huir de la idolatría Hermanos Dice la palabra De Dios Primera de Corintios 10 14 Por tanto Amados míos Huir de la idolatría La idolatría Pudiéramos hermano Mencionar Muchas cosas Que estamos Enredados En las cosas Del mundo En la idolatría Y hermano Por eso es que Cada vez Más y más Estamos fríos En las cosas De Dios No permitas Jamás Que nadie Se interponga En tu relación Con Dios Hermanos El apóstol Pablo Le escribe al joven Timoteo Lo siguiente En segunda De Timoteo 2 22 Le dice Huye también De las pasiones Juveniles Y sigue la justicia La fe El amor La paz Con los que De corazón limpio Invocan al Señor Que bendición hermano Cuando huimos Y venimos al lugar Correcto Con las personas Que con todo su corazón Buscan Aman a Dios Son fieles Hacen todo lo posible Para estar aquí En la casa de Dios Man a María Luisa ¿Dónde está Hermana María Luisa? Man a María Luisa Hermanos No se pierde Las noches de oración Que tenemos Una vez Al mes Y también Los miércoles Y sabe que No tiene movilidad La hermana Tiene que pagar Un Uber Venirse solita Pero ella viene Confiando En que Dios La va a guardar La va a cuidar Y aquí está Y usted que es joven Usted que es Lleno de vitalidad Hermano Hermana Como está tan frío Ya no le importa Por eso Insensible A la oración Insensible A la palabra De Dios Se ha hecho Huye también De las pasiones Juveniles Sigue la justicia La fe El amor La paz Con los que De corazón Limpio Invocan Al Señor Oh hermanos Volvamos A la casa Del padre Hermanos Como el hijo Pródigo El padre Lo estaba esperando Día y noche Aquel hijo Pródigo Que se había ido A desperdiciar Los bienes De su padre Aquel padre Estaba orando Rogando Que su hijo Regresara De repente Lo ve a su hijo Su padre Mira Ya entra Aquel dolor En su corazón Ojalá Sea mi hijo Ojalá Llega su hijo Va Lo abraza Y se Se regocija Con el regreso De su hijo Cuanto más Nuestro Dios Hermano Hermana Si hay alguien Que se ha alejado De Dios Se ha enfriado De Dios Entonces Es el tiempo De venir Y regocijarnos Aquí delante De nuestro Dios Vamos a orar Hermanos El piano Va a tocar Espero Espero